Este proyecto que tenemos por aquí se llama Hyperlane y quizás podría ser el próximo gran airdrops de puentes Quizás mejor que Wormhole Esta vendría siendo la página oficial de Hyperlane y para hacer la explicación muy sencilla se trata de un protocolo de puentes Pero con la especialidad de que podemos hacerlo con billeteras compatibles con la máquina virtual de Ethereum, de acuerdo, cualquier billetera de Metamask Hacia billeteras compatibles con el ecosistema de Cosmos Actualmente ha recaudado casi 20 millones de dólares e imagino que va a seguir recaudando porque la verdad es que tiene un potencial bastante bueno Uno de sus productos principales es el protocolo de Nexus Aquí nosotros podríamos hacer un puente cierto desde Arbitrum hacia Celestia que de otra forma no podríamos hacerlo Tendríamos que pasar sí o sí por un exchange centralizado Y obviamente podemos hacerlo desde otras redes, de acuerdo, por ejemplo de Manta hacia la red de Injective también Entonces esto también me hace pensar que podría ser un airdrop bastante bueno Debido a que estamos interactuando con redes que no son IBM, de acuerdo, que no están dentro de Metamask Y sabemos que la mayoría del retail está dentro de las redes compatibles con Ethereum Por lo tanto, este airdrop podría estar bastante sub-farmeado Quiere decir que pocas personas están utilizando el protocolo Por lo tanto, el pastel se reparte entre menos personas Y también vamos a estar tocando un montonazo de redes Ya que cada una de las interacciones que hagamos nos va a ser elegible, de acuerdo, para distintas billeteras Por ejemplo, si hacemos un envío de Arbitrum hacia Celestia No sería elegible la billetera de Arbitrum, pero también en la de Celestia Entonces para este airdrop en especial yo me voy a crear una billetera totalmente nueva Esto quiere decir que si sigues el paso a paso, de acuerdo, y yo califico Seguramente todos ustedes calificarán y todos disfrutaremos del airdrop, cierto Entonces, lo primero es fondear esta wallet Aquí en mi cuenta principal tengo 500 USDC en la red de Arbitrum Que tomé del airdrop de Warmhold, de acuerdo, para seguir farmeando Esto es un no parar Lo suyo no es enviarme directamente desde esta cartera de Metamask Ya que se podrían vincular las dos Y obviamente me podría ser ineligible, cierto Me podrían banear de este airdrop Entonces para ello lo que voy a hacer será depositarlos aquí en Bybit Y luego retirarlo a mi nueva dirección Esto es porque los exchanges funcionan de una forma en que Yo envío a esta dirección, cierto Pero cuando yo hago el retiro se envía desde otra dirección Con lo cual no se pueden vincular las billeteras Una vez que nos han llegado los 500 USDC ya lo podemos retirar hacia nuestra nueva cartera Pero antes voy a transformar los USDC a Ethereum Porque vamos a necesitar Ethereum para poder pagar las comisiones Selecciono Ethereum, pego la dirección Vamos a partir desde la red de Arbitrum, de acuerdo Y de ahí vamos a realizar toda la ruta Voy a seleccionar el máximo y le damos en Confirm Vamos a venir al exchange de Trader Joe Vamos a colocar Ethereum arriba Abajo vamos a seleccionar TIA, de acuerdo TIA.N Vamos a seleccionar el máximo, de acuerdo Pero nos vamos a dejar un poco para pagar las comisiones Yo lo voy a hacer más o menos con unos 500 USD Tú lo puedes hacer con mucho menos, con 150 USD, de acuerdo Creo que los bridge son bastante baratos Pero yo lo hago con 500 para poder hacer un volumen bastante considerable de una vez Entonces le damos en Swap y confirmamos la transacción Lo bueno que en Arbitrum ahora las comisiones son mucho más baratas Volvemos a Nexus Y el día de hoy veremos una ruta en específica Podemos hacer muchas rutas En el futuro supongo que voy a traer más rutas si es que les gusta este video Así vemos también más formas de calificar a este Airtrop, de acuerdo En la primera vamos a hacerlo desde Arbitrum Hacia la red de Neutrón, de acuerdo Vamos a seleccionar el token TIA que acabamos de comprar Seleccionamos el máximo Y ahora nos piden una dirección de envío Para ello vamos a necesitar la wallet de Kepler Que ya hemos visto en otros videos Así que te la voy a estar dejando bajo la descripción Se instala como cualquier otra Nos va a permitir interactuar con la red de Cosmos En este caso yo ya tengo una crea Por lo tanto me voy a crear otra, de acuerdo Le voy a crear nueva wallet Le vamos a crear nueva frase de recuperación Guardamos las palabras en un lugar seguro Pasamos la verificación de las palabras Y le colocamos un nombre a la wallet Aquí tendríamos la wallet con cero fondos Para poderlos enviar tenemos que copiar esta dirección Pero tenemos que buscar la red de Neutrón Así que le vamos a dar por aquí Y luego a Manage Chain Aquí buscamos Neutrón, de acuerdo Seleccionamos, le damos en Save Y ahora cuando copiemos la dirección Ya nos va a aparecer la red de Neutrón aquí Para poder copiarla Volvemos a Hyperlane Pegamos la dirección Y le damos en Continue Por acá abajo nos salen los costos Nos dice que la comisión del Bridge Sería más o menos como 3 dólares Así que le damos en Enviar Como puedes ver El proceso en un principio Es algo complejo De ahí que las personas se vean Reacias a interactuar con este tipo de protocolos Lo que para nosotros es mejor Si es que nos saltamos la pereza Y realizamos las tareas Los fondos ya nos han llegado Aquí tenemos los celestias En la red de Neutrón Pero para poder interactuar con la red de Neutrón Vamos a necesitar su token nativo Llamado Neutrón Para ello me voy a venir a Gate.io Vamos a seleccionar el token NTRN Que es el de Neutrón, de acuerdo Le voy a dar a Mercado Y vamos a comprar Con quien compre 5 dolaritos Debería ser más que suficiente Entonces pegamos la dirección por aquí La red la dejamos tal cual como está, cierto Red de Neutrón Aquí donde dice Tag Vamos a seleccionarlo, de acuerdo Sin etiqueta Y ahora seleccionamos todo Y le damos en Siguiente Por aquí ya nos han llegado los Neutrón Aunque los comisiones son bastante bajas Pues las vamos a dejar aquí Por si queremos realizar la misma ruta O posteriores Bridge en el futuro Volvemos a Nexus Y ahora vamos a colocar como red de origen Neutrón Y red de destino Celestia, de acuerdo Para que nos tome en consideración la Wallet Tenemos que darle clic por aquí Luego en Connect Wallet Y ahora seleccionar Cosmos Kepler E inmediatamente ya me sale el balance por aquí Le vamos a dar el máximo, de acuerdo Para que nos salga la dirección de Celestia Nuevamente tenemos que venir por aquí, cierto Y agregarla Ahora si ya podríamos darle por aquí Y copiar la dirección de Celestia Pegarla por aquí Y darle a Continuum Como ves en este caso La comisión es extremadamente baja Lo que haremos ahora Será seleccionar la red de Celestia Y la red de destino será la de Manta, de acuerdo Aquí podríamos enviarlo sin problemas Ya que Celestia es la moneda nativa Celestia Por lo tanto es la misma moneda Con la cual pagamos las comisiones Lo que si en este caso Necesitaríamos copiar la dirección De nuestro Metamask Y pegarla por aquí Para hacer el envío En este caso nuevamente Nos están cobrando 3 dólares Por hacer el Bridge Así que le damos en enviar Y ya nos han llegado los TIA Pero no tenemos Ethereum Para poder realizar la transacción En este caso Para no pasar de nuevo Por un exchange centralizado Lo que podemos hacer Es hacer un Gas Refuel Desde Arbitrum Que nos quedaron fondos aquí Hacia la red de Manta Esto significa enviar un poco de Ethereum Desde Arbitrum Hacia la red de Manta, de acuerdo Con esto debería ser más que suficiente Le damos clic por acá En este caso estaríamos enviando 6 dólares Y nos cobrarían Poco más de un dólar Por hacer el envío Una vez que nos hayan llegado los fondos En la red de Manta Vamos a realizar el siguiente Bridge Desde Manta Hacia la red de Neutrón Nuevamente vamos a enviar Top Gunstia, de acuerdo Así que seleccionamos el máximo Venimos por aquí Copiamos la red de Neutrón La pegamos por acá Y le damos en Continuo Nos cobra 2 dólares Por hacer este puente Ahora lo que haremos será Enviar desde Neutrón Hacia la red de Celestia Nuevamente Así que seleccionamos el máximo Venimos por aquí Copiamos la red de Celestia La pegamos por aquí Y le damos en Continuo Una vez que nos hayan llegado Los TIA a la red de Celestia Vamos a hacer un swap Dentro de la misma billetera De Kepler, de acuerdo Vamos a transformar Los TIA en Celestia Hacia la moneda Inj Quiere decir Injective De la red de Injective Así que selecciono 37 Por ejemplo Me dejo un poquito Para apagar el gas Le damos en Next Y luego en Approve Ahora vamos a venir A este otro bridge El cual nos permite enviar Desde la blockchain de Injective De acuerdo en el ecosistema de Cosmos Hacia la otra blockchain Que tiene Injective Pero en este caso Compatible con la red IDM De acuerdo Simplemente seleccionamos El máximo Copiamos nuestra dirección De Metamask La pegamos por aquí Y le damos en Continuo En este caso Nos estarían cobrando un dólar Ahora vamos a realizar El mismo procedimiento Pero a la inversa Ya que en esta red No hay mucho que hacer Hasta aquí la ruta Por el día de hoy Estaría terminada Ya que hemos realizado Muchísimas transacciones Ahora si queremos retornar Los fondos Hacia la red de Arbitrum Pues tendríamos que realizar El proceso inverso ¿Cierto? Pasar los INJ A Celestia Luego de Celestia A Neutrón Y luego de Neutrón Hacia Arbitrum Y ahí podemos intercambiar Nuevamente los TIA Hacia Ethereum O hacia moneda estable Y hacer lo que queramos En este caso Como dije anteriormente Hemos realizado Muchísimas transacciones Podría ser sospechoso Por lo tanto Me voy a esperar Un par de días Quizás una semanita Y voy a realizar El proceso contrario Para retornar mis fondos Hacia la red de Arbitrum Y si también Hacemos más interacciones También para los que Quieren seguir generando Interacciones a lo largo De la semana Mientras traiga el otro video Aquí en el protocolo De Merkley Además del Gas Refuel Hay un apartado Que se llama Hyperlane Aquí nosotros podemos Crear un NFT Y utilizar el Bridge O sea la tecnología De Hyperlane Para traspasar Este NFT De una red a otra Entonces Cada Bridge Que hagamos con este NFT Valdría como una nueva Interacción Entonces nosotros Ahí ya tendremos que buscar Cuáles son las redes Más baratas Para ir haciendo Las transferencias De acuerdo Primero que todo Obviamente Tenemos que elegir una red Por ejemplo la de Optimism Y darle en Mint Una vez que le hayamos mintiado Tenemos que elegir La red de destino De acuerdo Tenemos todas estas de por aquí Algunas más baratas que otras Aunque ahora Con la actualización En Ethereum Pues casi todas las redes Son muy baratas Altyaz Y